Habrá campaña de corte de cabello gratuito allá en Zacatepec, gratis, gratis, gratis Lunes 8 de julio de 8 y media a 12.30 del día en el parque Miguel Hidalgo Llegue usted con todo su greñero, todo el cabello suelto y dígale cómo quiere el corte Esperemos que sepan, ¿verdad? Porque como es gratuito, muy probablemente sean practicantes Pero bueno, un corte que hoy te cuesta, ¿cuánto te cuesta a ti la peluquería? 80 pesos, wow, a mí me cuesta 70 ¿A ti cuánto te cuesta? No, aquí el compañero va al salón de belleza, ¿cuánto compañero? 150 pesos el corte de cabello, él es más nice pues, más chica en el salón, ¿no? ¿Ya subió? ¿En cuánto estaba? Estaba en 100 pesos y ahora 150, bueno pues Imagínese, así es, nada más 50 pesitos, bueno es que están caras las cosas pues Entonces imagínese, usted se va a poder ahorrar este dinerito Ya lo destina a lo que usted quiera Si va a esta jornada de cortes de cabello gratuito en Zacatepec Llegue temprano porque si se antoja que va a ir mucha gente, ¿eh? Hombres y mujeres, niños también, ahora que ya están saliendo de la escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!